¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Freddy's Night Funkin' Así que hoy vamos a probar Freddy's Night Funkin' Doki Doki Takeover Vale, como no hemos jugado el Monika, vamos a decirle que no Vale, modo historia A ver cómo es esto Vale, prólogo, solo a Monika En normal, vamos a probar normal ¡Qué cuqui! ¿Eh? Pensé que me habían borrado después de lo que hice a mis amigos Pero, ¿dónde estoy ahora? ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieres cantar? Las cosas están sucediendo muy rápido Pero, ¿sabes qué? ¡Me encanta! Normalmente toco el piano mientras canto, pero esto no es un mal cambio de ritmo Así que, ¡vamos! ¡Qué directo es! ¡Tan tan tan! Madre mía, el pixelar que lleva eso Madre mía, me va a dar un ataque ¡Pues preferiría las que eran juntas, ¿sabes? ¡Pues preferiría las que eran juntas, ¿sabes? Madre mía, me va a ir guay que pusieran el tiempo de la canción ha seguido muy bien el ritmo de mi canción ha hacía tiempo que no me sentía tan feliz podemos volver a cantar voy a leer lo de boyfriend muy bien aquí vamos quién demonios eres tú espera es ese mi micrófono como demonios has conseguido eso y qué hace ese gusano aquí ups no te divertiste es lo suficiente burlándote de mí la última vez que apareciste ahora traes a más de tus horribles y atractivos amigos para que se burlen de mí una vez más espera no es tú devuélveme eso tengo otra cuenta que saltar y no espera hasta a punto de he dicho que lo des no que desconocida ¡Ups! ¡Ups! ¡Qué chula la canción! Oye, vos hace un buen dúo, ¿eh? ¡Qué guay! ¿Primero robas mis cosas y luego haces algo así? ¿Quién crees que eres? ¡Ahora apártate! No creo que lo haga... ¿Tú en cambio? ¿Qué es lo que...? ¡Oh oh! ¡Jajajaja! ¿What? ¡Un error fatal se ha encontrado! Vale, los personajes de Senpai no están, espíritu tampoco... ¿Qué está pasando aquí? ¿What? ¡Listo! ¡No más distracciones! ¡Skip Deep! ¡Qué frío! ¡Volvamos a cantar, sí! ¡Oh oh! ¡Ostras, que se está enfadando! ¡Oh! ¡Ella! Oye, no nos preocupemos por ella, ¿vale? ¡Vamos! Tengo una canción muy especial que quería cantar... ¡Madre mía! ¡La está diciendo de todo! Una canción más... ¡Wow! ¿Ese era un virus? ¿Ese era un virus? Dios Wow Que miedo Por favor, termina ya Es que es muy complicado Vale, a ver Con cuidado Y tengo que sobrevivir a esto Madre mía ¡Gracias! 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 ¡Lol! ¡Tenía miedo! ¿Deberías saberlo mejor? ¿Tratando de interferir en la vida amorosa de la gente otra vez? Te dejaré en paz. Pero nos vas a devolver a... ¡Sí! ¡No lo ha devuelto! ¿Entonces no fuiste tú quien robó mi micrófono? ¿Ese chico de pelo azul me lo dio cuando aparecí? No sé de dónde lo saco. Ni siquiera sé cómo llegué aquí para el caso. ¿Y qué pasó exactamente después de nuestro... dúo involuntario? Yo me deshice de todos. Temporalmente. Es algo que puedo hacer, pero es una larga historia. ¿Y eso incluye a la novia de ese chico? Los viejos hábitos son difíciles de cambiar, como dicen. ¿También a su chica? Apuesto a que realmente hiciste enojar a ese gusano. Me gustaría estar allí para ver la mirada en su horrible cara de bebé. Estaba furioso. ¡Ey! Tu actuación de antes no estuvo nada mal. ¿Quieres cantar otra canción? ¡Uuuh! Desbloqueaste. ¡Otra canción! ¿Tu realidad? Vale, veo que hay... Varias canciones. Quizás hagamos dos partes, ¿vale? Así que vamos con esta. ¡Ay, qué mona, por favor! ¡Hala! ¿Estas no son las que estaban por detrás? Parece que tenemos visitas. ¿En serio, Sayori? ¿Has traído a un chico al club? ¡Ey! No esperaba a nadie nuevo. Ni siquiera hemos sacado folletos para el club. Pero mira, Natsuki. También tenemos otra chica. Pero mira, Natsuki. ¡También tenemos otra chica! ¡Ajá! Si hubiera sabido que esperábamos más miembros, le habría pedido a Natsuki que preparara unas magdalenas de bienvenida. ¡Ay! Y tal vez podría haberle pedido a Judy que hiciera té también. Tengo que apuntarlo para más adelante. Planificar la fiesta del té para el club pronto. Parece que ya estás muy entusiasmado con nuestros nuevos invitados. Ni siquiera has preguntado sus nombres todavía. ¡Ay, sí! Un tonto de mí. ¿Cómo se llaman nuestros asistentes al club de literatura? ¿Bizqué? ¿Qué está feliz? ¿Son novios? ¿Aún son tan lindos juntos? Eso es lindo y todo, pero... ¿Cuáles son sus nombres? Bitsuki. ¿Otro gesto feliz? Sí, sabemos que estáis saliendo. ¡Queremos saber vuestros nombres! ¡Ya no me gustan! ¡Ya se están metiendo conmigo! Natsuki, no seas tan dura. Lo siento, por eso sí. No queréis decir vuestros nombres, no pasa nada. Soy Sayori. Esa encantadora dama de color lavanda de ahí es Yuri. Y Natsuki es la que está realmente descarada hoy. Dejando a un lado las presentaciones, ¿podemos preguntar para qué sirven estos micrófonos? Está a punto de preguntar eso. Espero que no hayas confundido este lugar con el club de música. ¿Ajá? ¿Realmente quieres cantar con nosotros? Yo no estoy seguro de que me sentiría haciendo eso. No sé si... ¿Por qué ponen chicos si están chicas? No sé. ¿Qué quieres decir con qué? Tengo que hacerlo. Últimamente hemos estado trabajando mucho en la escritura y los poemas. Creo que tener una sensación de canto divertida con todos es el descanso perfecto que todos necesitamos. Si lo piensas bien, las canciones no son más que poemas con música detrás, ¿no? Apuesto a que todos seríamos geniales en esto. Iré yo primera. Qué monas, por favor. Veamos qué tal. ¿Qué pasa ahí? Madre, me estoy fallando todas. Vamos a ver. Madre, me estoy fallando todas. Es el final. Tiene pinta. ¿Ves? No ha sido tan difícil, de hecho también fue muy divertido ¿Hice un buen trabajo? Gesto feliz ¡Bip! Me alegro mucho de que estéis disfrutando de vuestro tiempo aquí Es mi deber asegurarme de que todo el mundo en el club tiene sonrisas brillantes y felices Después de todo, yo soy la presidenta del club ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué ha sido como si hubiera fallado el personaje? ¡Vamos! No se va a volver loca, ¿no? ¡Mancho! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Oh! 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 Me da mala espina ¡Ok! ¿Qué actuación más bonita? Sabía que lo llevabas dentro Hoy ha sido una de las únicas veces reales Que he intentado acantar delante de desconocidos Me alegro de que toda la práctica Haya dado sus frutos A mí también me gustó bastante La elección de la canción ¿De dónde es? Yo escribí esa canción Es algo en lo que pasé muchas noches trabajando Estaba destinada a alguien que significa mucho para mí Desgraciadamente Pasaron muchas cosas y perdí la oportunidad De cantársela Todavía no sé dónde estoy ahora Así que no sé si alguna vez podré compartirla con ellos Aunque no sé si querrán Si quiere escucharla Ah, una historia tan trágica En la que te has visto envuelto Puedo prometer que en este lugar No hay tales tragedias Estaré por aquí siempre que tengas una canción en tu corazón Que necesites ser cantada Este tipo es terriblemente coqueto de repente Especialmente después de que se alabalanzó sobre mí Y ese chico Antes Bueno, si no hubiera acabado aquí Habría sido en la papelera de reciclaje Espero que los demás estén bien Natsuki, Yuri, Sayori Después de lo sucedido Pensé que restaurar estos archivos de carácter Y marcharme sería lo mejor para el club Y para la persona que amaba Oh, ¿pasa algo? Estoy bien No sé qué fue eso Bueno, las canciones de Sayori Ahora están disponibles en el menú de Freeplay Vamos a ver Pues, a ver Hemos hecho estas dos Vamos A hacer La de Natsuki Y el próximo día Hacemos las tres de abajo ¿Os parece bien? Así que Vamos allá Vale, me has convencido Oh Será mejor que no se lo digas a nadie Pero a veces canto frente al espejo de mi cep En mi cepillo de pelo Pero solo cuando mi padre no está en casa Oye, lo he oído, ¿sabes? Es que imaginarte haciendo eso Es una imagen mental bastante adorable Cállate y deja de llamarme guapa No soy linda No debería haber dicho nada Vamos a empezar con esto A ver qué tal Vamos a ver Ups Esa tampoco se volverá loca, ¿no? Vale, por ahora va normal Vale, wow Veamos cómo continúa esto Podría seguir el ritmo de esa Uy, se está riendo de ella Deja de llamarme tierna No necesito que los chicos me llamen linda también Eso es extravergonzoso Es... El único chico aquí, Natsuki Bueno, he querido pedirle a un buen amigo mío Que se una al club también Pero apuesto a que ese tonto se unirá al club de anime en su lugar Sabía que debía probar algo nuevo Por suerte, ese tipo de música no es la única que escucho Si hay alguien que sabe cómo subvertir las expectativas, soy yo ¡Dale! Por favor, pon heavy Ay, no, amor Me la veía más en plan rock ¡Gatitos! ¡Qué guay! No me cae bien Vamos a ver Me pongo nerviosa porque no sé si volverá loca como la otra ¡Gatitos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ups! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ups! ¡Ups! ¿Está pasando algo que está causando estos efectos? El juego apenas se mantenía unido cuando no estaban todos. Si algo va mal y mientras no estoy allí... ¡Wow! Pues chicos, lo vamos a dejar hoy por aquí y el próximo día hacemos la segunda parte. Así que si os ha gustado darle un like es más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!